¡Jujuy! ¿Va uno y sigue otro? ¡Ey! ¡Soy Homero Simpson! ¡Yo! Si te suscribes y activas las notificaciones en este video en menos de 5 segundos, te regalo 1000 de Rubux. Si has completado este reto, solamente vete a comentarios y comenta hashtag reto cumplido, el signo de más y tu nombre de Roblox. Yo iré a los comentarios y les donaré los 1000 de Rubux. ¡Bye, pequeños demonios! ¡Nos vemos pronto! ¡Yahoo! ¿Qué onda, guapos y guapas de Roblox? ¡Bienvenidos a un nuevo video, gente! ¡Y si! Acaban de salir nuevos promo code para Roblox. ¡Aguau! Así como lo escuchan, chicos. Y como les dije en el video anterior, van a salir más, Roblox ha dicho. O sea, la verdad es que estamos hypeados porque Roblox está regale y regale cosas. ¡Qué hermoso! Entonces, chicos, van a estar saliendo más. Estén pendientes. Ya saben que el día de ayer salieron dos. Esperemos y que ahorita pronto se vengan los demás. Roblox, la verdad es que está súper regalando cosas. Y pues nada, chicos, estén pendientes del canal. Ya saben que en este canal, cada vez que sale algo nuevo, lo estamos trayendo. Cuando inicia un evento, cada vez que Roblox regala algo, que pone algo gratis en el catálogo. De todo eso, estamos trayendo tutoriales, trucos, de todo. Así que, suscríbanse al canal, chicos, si es la primera vez que ven uno de estos videos, chicos. Y también, todos ahorita mismo, dejen su like, gente, si les gustaría de que Roblox regalara 100 Robux con un promo code. Estaría súper fast, súper hypeado. Ya saben que ahorita mismo, o sea, Roblox le hace mucho caso a la comunidad. Y pues, deja tu like en este video. Vamos a reventar ese botoncito de likes. Un like es aprobar eso de que Roblox regale 100 Robux. ¿Qué le hace que no se puedan comprar otras cosas como que te dieran? Bueno, para que escogas tu regalo, te vamos a dar 100 Robux. Pero, solamente puedes comprar cosas creadas por Roblox. Estaría súper épico, chicos. ¿A poco no? Pero bueno, ya no me enrollo más, chicos. Sin antes comentarles, gente, de que dejen su like en este video ahorita. Suscríbanse y activen las notificaciones. Como les dije en el video anterior, Roblox dijo que iban a salir nuevos. Y el día de hoy, aquí estamos grabando este video. Y el día de hoy, también acabo de decir que iban a salir otra vez nuevos. Entonces, pues nada, chicos. No me enrollo más, chicos. Y ya saben que en la descripción, o sea, ustedes van a estar viendo el video tal que así en la descripción. Y en los comentarios les dejaré un link, el cual los va a mandar a esta página, gente. Donde vamos a cankear estos promo codes. Bueno, les presento esta página, la cual siempre se la estoy recomendando, chicos. Ya que esto tiene una lista de los promo codes que están funcionando actualizados. O sea, cada vez que, si tú, si llega a salir un código próximamente o si acaba de salir, pues aquí van a tener la lista. O sea, en este caso, este es el promo code que acaba de salir, gente. Incluso aquí tiene un tutorial de cómo canjear los promo codes si se entra a la página oficial de Roblox, la, la, la. Y pues aquí te dice, y pues vamos a canjearlo, gente. ¡Oh, madre mía! ¡Así funcionó, gente! ¡Madre mía! Como les digo, este es el número 8. O sea, de que en unos, en unos minutos, hora, no sé, si sale uno nuevo, aquí se va a estar actualizando. O sea, automáticamente se agregan a la página. Por eso les digo, chicos, entran a la página de la descripción. Y pues nada, vamos a ver qué, qué nos regaló. A ver, vamos a darle por acá. ¡Tutitu! A ver. ¡Oh, madre mía! Nuevo promo code, gente. ¡Madre mía, Willy! A ver, vamos a ver qué es esto. No entiendo, no sé qué sea, no sé qué sea. ¡Oh! ¡Oh, está cool! ¡Oh! Oyen, yo no pensé que era así. Yo pensé que era como... ¡Oh! Es como un flotador. Flota de arriba. Hyper, es como un corazóncito que está flotando en tu cabeza. ¡Me encanta, me encanta, gente! Bueno, las alas no me encantan. Me las puse ayer para calarlas, gente. Pero bueno, chicos, todos los que están viendo este... Bueno, chicos, ya saben, en la descripción van a tener esta página. En serio, entren todos ahorita mismo, chicos. Como les digo, la página más confiable de todas. Al igual que también tiene de muchísimas cosas, entre tutoriales... Tiene incluso los promo codes para Adobe. O sea, tienes tutoriales de cómo conseguir bugs en Adobe. De todo, de todo, de todo. Deja tu like si te gustaría, de que Roblox siguiera así todos los días lanzando promo codes. Estaría bastante épico que se hiciera como una tradición de Roblox. Y pues nada, chicos, ya saben, suscríbanse al canal para que no se pierdan los promo codes que Roblox acaba de decir que van a estar saliendo dentro de poquito. Así que ya saben, en cuanto salgan, lo van a estar viendo en este canal. Así que suscríbanse, chicos, y nos vemos hasta la próxima. Bye. ¡Suscríbete!